Bienvenido a tu programa favorito, filosofiando, sin sentido, ah perdón, perdón, que este lo dice diferente, filosofiando, oh, sin sentido, es que yo lo digo, yo lo digo suave porque tú le hablas suavecito a las pipis. Ah, Dios mío, señor, qué porquería. Anyway, mi gente. No, papi, a las mujeres no les gusta que tú le estés hablando así. No, así no. Tú le tienes que hablar suave a las damas. Claro. Sí, tú, uno con su voz. Siempre. Voz de miel, sutil. Hermoso, está bien. Continuamos. Por eso es que tú dices, las mujeres se enamoran por aquí, papi. Sí. Cierto o falso, Joseph. Ah, espérate, espérate, espérate. El pueblo no se enamoran los hombres. No, yo no voy a decir eso porque yo no enamoro a los hombres. Eso sabes tú. No, yo no, papi. Espérate, papi. Ok. Estos filosofiando, sin sentido, hoy tenemos un nuevo invitado. Un invitado ya de ustedes que conocen. Ustedes lo conocen ya, este hombre. Este hombre es el artista de los artistas como lo presentaron los otros días. Este hombre es el MVP de Puerto Rico, desde Trujillo, Joseph. Dímelo, mi gente, dímelo, estamos activos. Mira, nosotros somos tangueros. Con dos micrófonos. Oye, gente, paciencia. Si ustedes nos vieran más a menudo, tuviéramos los chavos para comprar micrófono. Porque envían donaciones ahí. ¿Cómo? Donaciones. Donaciones, un pesito, un pesito aquí, un pesito allá. Y vamos a llegar. Poquito a poquito, la gallina se llena el buche. Pero, gente, nada. Tenemos unos temas aquí que, ¿verdad? Hemos traído. Vamos a empezar con el primero. Esto es ya de alacantazo. Zumba, zumba. Eh, espérate. Antes de empezar con eso, yo les quiero, eh, ¿cómo te puedo decir? Yo les quisiera, eh, eh, decir por qué vinimos con este tema sobre los padres. Es más, que empiece, que lo diga, porque él fue el que estaba aprendido. Sí, este tema fue porque la otra vez en el otro podcast fue una controversia, por decirlo así, que estamos hablando de que el tema de radio, de la mamá boy, y mucha gente no piensa. Dicen que la mamá es más importante que el papa. Y, pues, yo tuve una ahí discordia con eso, porque yo pienso diferente. ¿Qué tú piensas? Espérate, espérate, espérate. Pero, ¿ya nos vamos aquí a decir lo que pensamos? No, no, no. Si quieres poner ahí un cortecito ahí. Sí, porque quiero, quiero, quiero buscar, este... ¿Cuándo empezó la discordia? Cuando empezó, lo que empezó no me acuerdo. Es el principio. Pero, anyway, no, lo ponemos después. Yo le digo, yo lo saco después y se lo envío. Claro. Este, y va a ser un... Lo van a ver ahí el clip. Anyway, si lo pone Yunef. Pero, anyway, ¿quién es más importante? ¿Ustedes creen que es más importante? ¿Mamá? ¿Papá? ¿O qué es lo que ustedes piensan sobre esa discordia que tú estabas diciendo los otros días? Yo creo que pienso que es relativo. Es como tú te hayas criado, ¿me entiendes? Con quien tú te sientas más apego, más conexión. Porque yo entiendo, esto sí se lo voy a dar a la mamá. La conexión que tiene la mamá con el hijo es la barriga. Eso no lo podemos sentir nosotros. Porque a veces uno se da cuenta del amor que tú le tienes a tu hijo cuando tú lo ves en el hospital. Pero eso no quita que tú no seas importante en la vida de tu hijo. O mi papá es importante para mí. No, sí, sí. Estoy contigo. Estoy contigo. No, lo que yo te iba a decir es que no porque eso sintamos esa conexión con el hijo que es diferente quiere decir que es menor o que es menor que lo que siente la madre. Es solamente diferente, pero no quiere decir que es menor. No, y a los hombres le dan bien poca importancia. Demasiado. El día de los padres es como un día más. El día de las madres guau. Otra vez me dijeron un comentario que la mamá es más importante que el papá porque el papá no es muy como que no importa mucho. Erróneo. Hay que tratar de la mamá y el papá no. Erróneo, erróneo. Entonces yo digo, mano, ¿qué es eso? Ahora mismo yo soy bien apegado a mi papá que me crió. Todavía me llamó mucho a mi papá biológico. Eso, ¿sabes? Mi papá. Yo tengo como tres diferentes amores por ellos porque ahora mismo con mi papá biológico tengo más confianza de hablar. Con mi papá que me crió aquí siento más apego emocional. Y con mi mamá siento más apego que puedo contarle como cositas como que, mami, me siento como que voy down en cuestión de, ¿sabes? Me está pasando esta situación y me las curvé. Son tres cosas diferentes que uso con ellos. Pero con mi padrastro, el que me crió aquí, que es mi papá, ¿me entiendes? Siento una conexión más como que él fue el que me formó. Sí. Me formó lo que soy hoy día. Él fue el que creó. Él fue tu ejemplo como hombre a seguir, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es que yo dije en el podcast que si me dan a escoger entre mi mamá y él, yo me voy con mi padrastro o con mi papá, ¿me entiendes? Digo padrastro para que me entiendan. Eso está duro. Eso está duro. Eso está duro. Bueno, es tu pai. Fíjate de eso. Digo padrastro para que entiendan. La sangre, en este caso, eso es nada, básicamente. Porque, papo, ¿de qué me vale a mí? Por ejemplo, yo, mi papá falleció a los seis años, pero mi papá para mí fue otro hombre. Oye, no sabía. Yo juraba que era tu papá biológico. No, este, para mí era mi papá porque él era el que estaba. ¿Entiendes? Y lo más brutal es que él no tenía nada que ver con mi mamá. O sea, por lo menos tú y yo era padrastro. O sea, tuvo una relación con tu madre, ¿cierto? El mío, ¿no? El mío no tenía nada. Él tenía su esposa y lo que pasa era que cuando era pequeño me dejaban ahí, me cuidaban. Y él me cogió cariño desde los dos añitos. Un añito y medio por ahí. Y desde ahí él me iba a llevar a un juego de pelota. Por eso que yo aprendí a jugar pelota. Bueno, sí, me pasó igual. Es con mi papá. Mi papá ya era el que me crió, que me llevaba a los juegos de pelota. Y siempre estaba apoyándome en todo lo que yo quería. En todo lo que quiero. Y tía me apoya. ¿Todavía te apoya? Todavía, sigue. Es que eso es bien. Yo voy a dar mi primera noticia. ¿Y tú, Martín? Hablani. Bueno, pues en mi caso, pues yo me crié, ¿verdad? Pues con mis dos papás. Soy yo, pero... Esperate, esperate. Digo, con mis dos. Sí, con mis dos papás. Cuando uno dice mis dos papás, se refiere a mis padres. Con mis padres. En mi caso, pues es lo mismo que decía Joseph. Por ejemplo, es que la conexión, ¿verdad? Que yo tengo con mi mamá y con mi papá, yo siento que son diferentes. ¿Entiendes? Yo siento que con mi mamado, yo siento que puedo hablar más a veces, tal vez, ¿verdad? Pero también hay cosas que no hablo con mi mamá que las hablaré con mi papá. ¿Entiendes? Entonces, es como que un en-between. ¿Entiendes? Sé a dónde ir, ¿verdad? Cuando quiero hablar de algo. ¿A cuál ir? Lo que quiero decir. La diferencia. Tú tienes esa, ¿verdad? Bendición que puede hacer eso. Sí, 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 sí. Que puedes escoger. No, claro. Y yo estoy súper agradecido por eso, por eso mismo. Pero en conexión de, wow, con quien yo tengo una conexión más. Mira, yo siento que lo que pasa es que porque hablo más. Y no es que no ama a mi papá tampoco, ¿me entiendes? Yo amo a mi país. Yo es brutal. O sea, es el mío. Pero mi mamá, a pesar de que, mira, yo y mi mamá, no es que tenemos una relación súper mala, pero también ha sido una relación fuerte, yo siento que yo sí con mi mamá. ¿Me conecto más con mi mamá? ¿Entiendes? Claro. Conecto más con ella. Conecto más con ella, eso sí. Con mi mamá, yo siento que maybe tengo una conexión un poquito diferente. Es que yo no quiero decir más, porque con mi papá yo siento también. Siento algo fuerte también con mi papá. Sí, pero te iría a vivir con tu mamá. Ah, no. No, ¿ves? Ahí es diferente. Pero no dijiste eso en el podcast. Ajá. Dije, papi, porque yo vi el podcast. Sí, yo no dije eso. Sí, lo dijiste. Por eso te estoy diciendo. Claro. Pues mira, pues yo siento que, wow, pues no, papi, no. Yo siento que me equivoqué, tal vez, porque para vivir, yo siento que con mi papá, porque como explico ahorita, es una relación fuerte, ¿entiendes? Con mi mamá también, ¿tú me entiendes? Es un poquito difícil. I'm sorry, mom, you know, te quiero y todo eso, pero... Yo te llamo, yo te llamo. Yo te llamo ahorita, yo te llamo ahorita. Pero en la real, ¿tú me entiendes? En la real. Pero mira, veis, dijo una estupidez ahí. Porque ahora pensando lo mejor, pues I agree que yo siento que me he dicho con mi papá. Yo pienso que muchas veces, no siempre, depende del sexo opuesto, por ejemplo, muchas, muchas veces, no siempre. Este, una mamá para un varón es bien importante. Porque nosotros los varones necesitamos sentir, necesitamos saber lo que es el cariño de otra manera. Porque tú no le das cariño igual que tu esposa le da a tu hijo. Por eso es viceversa también. Sí, por eso, por ahí voy. El de la nena, al revés. Una nena, yo parame, esto es lo que yo pienso. Necesita a su papá, también necesita a su mamá, pero su papá es algo porque le da, le da estabilidad, le brinda seguridad, se siente protegida. Ella tiene que saber cómo se siente eso, porque cuando ella escoja su, verdad, su pareja, tiene que ser una persona que ella se sienta así. Porque tú como papá, si tú vas a amar a tu hijo o hija, tú no le vas a dar un amor. Por ejemplo, el amor que tú le das a tus hijos es el amor que tú quisieras que otras personas se lo den. ¿Entiendes? O lo que no te dieron a ti, tú quieres dárselo. Sí, que eso es una cosa que yo estoy en contra, porque no todo se le tiene que dar. Se lo tiene que ganar. ¿Qué? Es que el amor de que tú, es que la manera que lo dijiste. Es que el diablo se me olvidó. El amor, el amor que tú le das a tus hijos, ¿ese era? Sí, eso es lo que estabas diciendo. Que tú quieres que otra persona también se lo dé. Como tú le das el amor, tú quisieras que otra persona lo ame igual. Oh, ok, duro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Porque tú, entonces, si ella no sabe. Pero es que tu hijo lo va a dar incondicional también. ¿Ah? Ese es tu hijo o hija, tú lo vas a amar incondicional. Sí, pero no, no, no. ¿No? No, tú vas a amar a tu hijo, pero eso de amor incondicional, si tú, si tú, si él está mal, papi, yo te lo doy. No, pero es que el reconocer que tu hijo está mal no significa que tú no lo ames incondicionalmente. Sí, pero cuando, cuando tú me dices de amar incondicionales, te hablo, es que eso está difícil porque, por ejemplo, si yo sé que mi hijo hizo mucho daño, yo no sé si yo lo amaría todavía, como que sentiría, como que, pues, sabes, no sé, porque, no sé. Aunque, aunque, porque tú no, achos, es que está difícil. Como si fuera un delincuente, tú dices. No un delincuente, porque delincuente... Tú le tienes que preguntarle a esas madres que han pasado por eso, porque tú sabes cuántas madres tienen sus hijos que son unos asesinos, achos, y a los jamón, brother, y a lo que lo dicen, ser hijo de... Sí, pero yo pienso que... Que reconocen la maldad que hay en su hijo, pero el amor yo siento que siente por su hijo. Sí, a lo mejor, sí. Achos, ¿no? Bueno, depende de la persona, papi, porque también yo he visto personas que papi dicen, eso, eso yo no lo crié, eso yo no se lo enseñé, eso no es mi hijo, y no lo quiero aquí, no quiero nada, no, nada. Y yo, y yo, mi opinión, y yo digo que eso está mal. No, yo no. También pienso que está mal porque... No. Una cosa es apoyar lo que él hizo mal, no lo vas a apoyar. Sí, nunca. Nunca lo vas a apoyar, pero tu hijo es tu hijo para toda la vida, y eso Dios te lo dio para toda la vida. Sí, pero... Tú no puedes abandonarlo, esto es como si Dios abandonara, aunque Jesús no fue ese por tomar, pero Dios nunca abandonó a Jesús, la cruz, ni nada de eso. Lo que pasa es que nosotros no somos Dios, pero... Bueno, pero el amor, el amor de padre es bien, es bien parecido al de Dios que tuvo que tener con nosotros, para que tú sepas. Achos. Así que se supone que Dios nos vea. Se supone. Se supone. Pero es complejo porque, porque yo entiendo, yo no pienso que está mal, yo no pienso que está mal que un padre o una madre diga, ¿sabes qué, bro? Yo, yo, yo no hice que, o sea, yo, vamos a poner un tipo malo, malo, no estoy hablando de un tipo que se mete droga o algo así, estoy hablando de un violador, viola mujeres, viola niños, y papi, tú, ¿cómo tú te vas a decir? Tú, bro, heck, yo, yo creo que yo no, yo, yo no tengo hijos, eh, eh, varones. Pero igual puede ser una muchacha asesina. Sí, pero asesina, violador, ni de niños, y hacer cosas así con los niños, achos, papi, es como que damn, bro. Bueno, pero usan mucho a las mujeres para, para, para el tráfico de niños. Sí, eso sí, eso sí. Se prestan. Es la, yo digo que, a mí es lo que me molesta, para llegar a la conclusión de esto, a mí es lo que me molesta a las personas que todo lo generaliza, todo es por un género, es la persona. Sí. Ni el papá ni la mamá es importante, para mí lo importante son los dos, siempre y cuando tú tengas una conexión con tu papá o tu mamá, hay situaciones que el papá es malo, situaciones que la mamá es mala, y yo siento que yo como padre y como hijo que he visto a mis papás, a los dos, y a mi mamá también, siento que soy bendecido, y, 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 para mí que me ponga más importante la mamá me molesta, porque para mí mis papás, si no estuviera mi papá el que me crió, yo no sé que yo hubiera sido de mí, de mi crianza. Exacto. A mí el más importante, no es que me importe a mi mamá, pero siento que, lo que te dije ahorita, yo soy lo que soy por él, no por mi mamá. Mi mamá es parte, pero de 100%, él dio el 60 y mi mamá el 40. Y mi otro papá también dio su por ciento también. Sí, sí, por, por, porque son varones, pero a lo mejor. Yo soy quien decido tener dos papás, yo amo a los dos igual, y mi papá, el otro biológicamente, papi, sé conmigo, yo amo a mi papá, papi, también. Es que es interesante que lo que tú dices, que no, es que, es que somos, no, somos, es que amamos diferentes, el hombre y la mujer. Sí. So, so, que. Porque tú. Sí, yo, por eso te quiero decir que yo entiendo lo que tú dices, que no, que no es bueno generalizar, pero lo que pasa es que yo siento que el hombre y la mujer aman diferente. So, que tú siempre vas a tener que generalizar, en mi opinión, ese soy yo. Sí, somos, somos diferentes porque es necesario ser diferente. Sí, sí, yo siento que no somos iguales. Si tú eres, tú como varón, tú eres un varón, tú eres un hombre, tu nene se cae, tú no vas a reaccionar igual como tu esposa. Tu esposa quizá reacciona. Ay, Dios, estás bien. A mí me asusta, pero yo le demuestro como que para que no llores. ¿Pero por qué? Para crear esa dureza. Exacto, porque tú sabes que es necesaria. Sí, pero yo pienso que eso es crianza, no es amor. Sí, pero eso es necesario. Yo pienso que eso es crianza. Eso es amor. Porque. Porque tú como quieras, ama a tu hijo y te dolió. Por mi hijo yo doy la vida, vení y no pienso en eso. Por eso, y te dolió que se cae, y te dolió cuando tú le das y te duele, pero tú sabes que es necesario. Y cuando lo puedo triste también me duele. Claro. Exacto. Y tú, y es más, ¿por qué tú quieres que tu hijo en ese momento se ponga tough o lo que sea? Porque tú sabes lo que va a pasar en su futuro. Eso que quiere decir que lo ama, es por el amor que le tiene. Exacto. Porque estás diciendo, ¿sabes qué, mano? Especialmente porque eres un hombre, vas a tener que toughen up aquí en este mundo. Vas a tener que... Créeme que te va a caer veinte mil veces más, tranquilo. Y tienes que levantarte y seguir igual que para las nenas. Tú como padre, tú no tienes nena todavía, pero... Y no tendré porque está operado ya, papá. Tú operar a mi esposa, sí, yo no quiero más hijos. Únicamente yo no quiero más hijos, papi. Estamos en tiempos difíciles. Bueno, pero anyway, tú tienes, en mi mente, que es lo que yo le he dicho a esto, yo tengo que tratar, porque yo soy hombre, a mí me fallo, tratar de dar el ejemplo de lo que yo quiero que mi hija vea en otro hombre. Uf, cuartito. ¿Me entiendes? Y eso es mi... Por eso digo que para mí, porque igual la mamá también, ella quiere que, o sea, va a seguir mucho su mamá, pero ella no se va a quedar con su mamá. Ella va a buscar una pareja. ¿Y cómo yo voy a estar con una... ¿Cómo yo le voy a enseñar a mi hija que busque una pareja buena cuando yo le meto el puño a la madre? No, pero yo entiendo lo que usted... Vamos a poner que mamá... No, vamos a poner... Es mamá diferente, porque es verdad. Sí. Vamos a ponerlo así, porque lo que usted dijo tiene razón. Pero lo que digo es que aquí no hay más importante uno que otro. No, no lo son. Los dos son igual de importantes. No molesta a la que le quiten y le resten al hombre. Siempre, papi. Ahí estoy 100% contigo. Y es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad, porque como tú dijiste la otra vez, en la sociedad es lo que hace eso. El día de las madres, guau, y el día de los padres, meh. Hombre, te voy a decir algo, con esto que hicimos un chamaca al chincha, que es lo que voy a decir ahora mismo. Se supone... Su... Vuelta. Esa mujer es para toda la vida, se supone. Mucha gente se van a loco porque no se dejan ya ir, pero se supone que tú te haces para toda la vida. Tu esposa es más importante que tu hijo. Sí. Para que tú lo sepas. Sí. Porque la que... Cuando tus hijos crecen, ellos se van y la que va a estar contigo toda la vida hasta que tú te mueras es ella. Tu historia empieza con ella y termina con ella. Y termina con ella. Tus hijos con su vida a veces se olvidan de uno. Aunque, aunque... Tú sabes lo que pasa, es que nosotros sabemos eso como personas. Pero está difícil. Vamos a poner que te pongan a tu hijo en una guillotina, a lo que te van a picar la cabeza, o a tu esposa. Tú vas a escoger a que salven a tu hijo. Yo digo, yo sé que yo tengo que escoger a mi esposa. Yo lo sé. Pero, papi, se me va a hacer porque yo voy a usar mi esposa. Ella no me lo va a perdonar. Porque entonces ya es un trauma para ella. Tú me vas a decir, papi, tú, yo voy a mi niña. No, y que yo siento que usualmente también, si es posible, lo que el padre hace es que él da su vida. Sí, sí, claro. Es que no, créeme, que yo... Eso es lo automático. Eso es lo automático. Pero si no hay solución, ¿verdad? Que literalmente yo me tengo que quedar vivo. Pues, Dacho, está duro. Está duro, está duro porque ese es tu hijo, brother. No está duro porque, como dice Tony, ella no te va a perdonar que tú la dejes viva a ella. Sí. Por eso que yo te digo que uno sabe... Esa parte no la va a perdonar. Sí, esa parte. Uno sabe que la historia es con la esposa. ¿Ah? Pero... Ah, no, yo le digo, papi, espérate de eso. No tienes ni que elegir. Tírame a mí. Y es que diantre. Claro, claro. Ni elija. Yo no le hago ni oponer ni a pensar. Sí. Porque para mí, esa va a ser la muestra de amor que yo le voy a dar a esa mujer para toda su vida. Claro. Eso va a quedar... Yo voy a quedar inmortalizado en el corazón de esa mujer para toda su vida. No va a haber otro hombre que ella, aunque ella tenga pareja nueva, fíjate de eso, papi. Ya tú estás inmortal ahí. En su vida, ya tú, papi, that's it. Es cuando tú te quedas sin papá, ¿qué tú eres? Y sin mamá. Esa huérfano. Y cuando tú te quedas sin hijo, ¿qué es? Nada. No sé. No tiene nombre, papi. Hacho, no es que... Uno como padre no aguanta, tú, eso es para toda la vida. Cuando tú pierdas un hijo, eso es un dolor para toda la vida. En el podcast, estaba hablando, que le están diciendo lo del vientre. El podcast es el del adiós. Lo pueden buscar en un pasturio que traducieron hace poco. Sí. Este, que la mujer se pega más con el bebé por el vientre. Y como yo te dije, sí, eso sí, pero como quieras, tú estás amando a ese niño del vientre. Tú lo estás amando, tú le hablas. Bueno, en mi caso, yo le hablaba. Claro, no siento lo que ella está sintiendo porque está dentro de ella. Pero si tú le... A mi nena, yo le hablaba y ella se movía. ¿Entiendes? Sí. Ella sabía ya cuando yo llegaba del trabajar. Y se movía. Y a veces no se movía con su mamá. Y yo empezaba a tocar. Mami, bebé, papá. Y ella... Y empezaba a moverse o pateaba. Eso es amor. No porque yo no la tengo adentro quiere decir que yo no la ame. O que no... Ahora, cuando sale, ahí es que tú dices como que... Diablo, esto es real. Sí. Ahí sí, papi. Sí. Ahí las cosas se ponen a... ¿Ah? Ahí las cosas cambian. Cambian en el sentido... Mira, te voy a decir claro. Yo no sé si te quiero decir algo, pero... Cuando... Eso de que no, que la vida te cambia. Sí, mira, eso es cierto. Pero para mí, yo no siento que fue un cambio brutal porque yo tenía ya todo en mi cabeza. No fue como que yo era un loco, no estaba haciendo nada. Y ¡pam! ¡Ay, diablo! Espérate, me tuvo que cambiar la vida porque es que me llegó una hija. Sí, porque éramos buenos hombres. O sea, no estábamos como que en vez. Exacto. Eso a mí no me cambió la vida porque, pues, tú sabes, cuando tienes relaciones sexuales, si no estás protegido, estás propenso a tener un bebé y, pues, ¡pam! Pasó. Tener un bebé. Era tu pareja en ese momento o tu pareja en el momento que están. ¿Qué tú crees que va a pasar, amigo? Yo fue diferente porque yo estaba casado. Yo tenía un hijo ya de dos años que cogí de dos años y, pues, fue planeado. Por eso... Ah, pero es más fácil. Lo que me cambió fue la toma de decisiones. Exacto. Por ejemplo, yo me quiero ir de aquí, de Washington. Pero no me voy por Dios primero y por mis hijos. Por el porvenir de ellos. Los llevo para Puerto Rico y caí de ahí para ellos. Exacto. Yo quisiera estar allí. Exacto. Eso es lo que yo le digo a ti también, amigo. Eso es un acto de amor. Eso es acto de amor. ¿Viste lo que te digo? Porque tú estás cogiendo a tu hijo antes de ti. Y como que eres tú, tú no estás mal. Hay cosas que tú dices, diablo, pero yo puedo trabajar con eso. Mientras yo vea a mi hijo bien, yo puedo trabajar con eso. Ni posiblemente puede decirle a mi esposa, vámonos, vámonos a semana que viene a vender y posiblemente mi esposa me diga, vámonos. Pero yo soy sábio y digo, no, papi, no. Acuérdate que tú eres la cabeza del hogar. Sí, literal. Y ella, y si ella sabe eso. No es machismo, es como que... No, 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 ¿qué es eso? No es machismo. Es que es la verdad, choc, me prende. Sí, porque entonces tú eres la cabeza del hogar. Es que somos un equipo, papi. Si el hombre se queda en las de amas de casa, ¿qué van a decir? Un vago. Sí, es un vago. La sociedad nos ve con prejuicio, papi. Siempre, siempre, siempre. Siempre están con un tacho feminismo con lo que hay aquí. ¿Cómo es que tú dices? Diablura. Es una diablura. No, pero tienes razón, loco. Eso no es... Lo que pasa es que estamos viendo unos tiempos que la gente lo que quiere es ponerle labels. ¿Cómo se dice label en español? ¿Ah? Sí, pero en Puerto Rico hicimos label, sí. Un label. Ah, tú eres machista. Ah, tú eres racista. Papi, no, no, no. Ah, tú eres homofóbico. Si tú dices algo de lo que yo, algo de los negritos. Ah, tú eres racista. Eres homofóbico. Tranquilo. 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 ¡Eh, eh, eh! Tranquilo. Fuerte esa diablura, hermano. Tacho, no danzo aquí. Te fueron del Chávez. Te fueron tres. No, loco, pero te entiendo, papi. O sea, cualquier cosa que te quieren poner label, hermano, y solamente uno, bro, es una opinión. ¿Y qué yo te he dicho de las opiniones, Aulani? Que las opiniones se respetan. Se escuchan y se respetan. No es como lo que yo dije en el podcast pasado, no, que si me van a escoger, no es por, mi papá es tremendo, papá, el biológico, pero no lo digo por mal, digo, yo escogería a mi papá de astro, es que me, que es de cuestión de crianza. Y, porque mi papá, yo tengo muy buenas razones con él, yo lo amo, yo le daría mi vida por mi papá. Pero, cuando veo lo que soy hoy en día, digo, coño, ¿para qué yo voy a cambiar esto? Si yo siento que soy un buen tipo, me... No, tú dices, si tú me volvieras a nacer. Papi, sí, yo, ahora yo estoy criando un hijo de dos años que lo cogí, de quien yo cogí ese ejemplo que me dio amor. Exacto, ese fue tu ejemplo a seguir. Ya con eso, papi, me mató, y yo siento que Dios lo puso ahí por algo. Yo, y... Lo que haya pasado en el pasado, yo no sé, papi, yo, como me crió a mí. Y yo, y yo... Y yo, a mí me pasó lo mismo, pero yo lo que tuve fue mi mamá. Yo no tuve así, mi papá, o sea, mi papá, que yo te conté, pero... La que me crió como tal fue mi mamá. Mi, mi... Pero mi papá falleció, y entonces mi mamá, que es lo que yo le digo, yo me fui chiquito para, para Florida, y que hemos hablado de esto, yo creo que antes, anteriormente, mi mamá tuvo que hacer el papel, porque no es mi papá. Ella nunca me dijo, yo soy mamá y papá, eso nunca. No, ella nunca me dijo eso. Pero sí tuvo que hacer el papá él, porque yo lo noté, de hombre, en el sentido de que, como tú, como tú le dirías, mi maestro tuvo que aguantar a veces de darme amor, en el sentido de que, hijo de este, estás bien, papi, mira, a decirme, levántate y sigue para adelante. La sé, papi. A los 18 años, ¿ah, tú quieres irte? Ella sabe lo que me va a pasar, que iba a chavarme todo. ¿Tú quieres irte? Sí, mamá, que sí. Sí, vete. Seis meses después regresé, pero ella sabía, ella sabía que me iba a chocar. Después me volví a ir y me echabé otra vez, pero... Posiblemente tú quieres regresar antes de los seis meses, pero por más, por más, por ser hombre duro. No, yo no quería regresar. Fue que me lambí porque no tenía dónde vivir. Papi, 18 años. ¿Cuánto pensaba esto? 18 años. Yo vivía con este. El único, yo era el más duro como tal, lo único yo tenía para hacer era ir a la iglesia. Y yo no quería ir para la iglesia. Pero gracias si usted es francés, yo sé que usted era por bien. Eso es otro tema aparte también, que obligan a los hijos a ir a la iglesia, eso es otro tema aparte. Eso se dice. Eso es otro tema, eso es otro tema. Pero, pero, caja, que lo que iba a decir, estaba hablando de la iglesia. Sí, de que yo vivía contigo a los 18 años y yo me había muy... Ah, yo no quería ir a la iglesia y eso, pero esos eran sus años de juventud. Oh, sí, papi, porque claro, papi, tú estás 18 años. Y no es por cada hora, va todos los domingos a la iglesia. Sí, porque me gusta, me gusta ir, me gusta escuchar de Dios y me gusta la relación. Y tengo que ir, aunque no quiera, tengo que ir porque me ha venido bien a mi vida. ¿Entiendes? Es algo positivo, es algo positivo. De agradecimiento hacia Dios, yo no le puedo dar menos. Sí, ya, ya, ya. ¿Me entiendes? Sí, que no importa lo que tú hagas, estés haciendo en tu diario vivir, tú siempre agradecimiento de estar el domingo allí. Sí, sí, el domingo, no todos los domingos cuando, a veces sí me siento desganado, pero le pido perdón, siempre estoy hablando, papi, perdóname. Ahí es que entramos cuando dices que Dios conoce tu corazón. Ah. Así en esa situación es que entendemos que Dios conoce tu corazón. No, que él sabe, él sabe que yo soy un hombre pecador. Pero tú eres el hijo rebelde, por decirle así de rebelde entre comillas, porque en verdad que no te hacemos malo, dime nada. ¿A qué le hacemos daño? No, no, a nadie, no. Estábamos, estábamos. Pero anyway, 18 años, ponte a pensar, yo tengo 18 añitos. Sí, zumba. La discoteca. Las nenas. Papi, yo estoy viviendo solo, yo no tenía ni licencia. A mí me cogieron, mira, yo me acuerdo cuando me cogieron, yo estaba aprendiendo a guiar sin licencia, me cogieron los guardias, ¿te acuerdas? Que tu padre me tuvo que llevar. Yo tuve que, yo tuve que pasar el examen, porque si no me iba a meter preso. Tenía como cuatro tickets, me metieron por, por, no, porque él sin licencia, el carro no era mío, el carro tampoco tenía seguro, la tableta de espiral, era una loquera. Pero, ¿qué pasa? Yo lo hice por ignorancia. Sí. ¿Entiendes? Claro. Y mi Mike como me, ah, tú qué, vete. No, a mí me da risa, a mí me da risa, porque ese día, ¿tú te acuerdas de ese día, loco? ¿Te acuerdas del día que estaba, no, este, cómo se dice, cuando fuimos a sacar la licencia, yo fui con mi padre. Sí, tú fuiste conmigo. Y fuimos con una, con la guagua, con la guía, papi, en una, él lo hizo en una. En una minivan. Sí, yo nunca había guiado. Y él nunca había guiado, loco. Yo, yo, yo empecé a guiar la hatchback, una hatchback, Honda hatchback, chiquitita, como del 98, esas viejas. Sí. Y, aprendiendo, me pararon, porque como hacía, hacía mucho swerving, papi, no me, no me entendía. Wow. ¿Quiénes están ahí? Eh, indiquen, estamos ready, ¿quién es ese? Onyx, dímelo, gallo. Estamos ready, haciendo aquí el podcast. Wow. Este. Zumba. Y, y, me agarraron por eso, porque no estaba, pues no se va a guiar, loco, el carro se me apagaba cada rato, anyway, y el padre de Brian me ayudó en eso, loco. Sí, loco. Sí, yo le dije, de aquí yo no me voy hasta que pase esta vaina, porque si no voy para eso. Y yo me acuerdo que yo, si no me equivoco, tú sacaste las dos, ¿verdad? Sí, ahí mismo. Ahí mismo, el mismo día, el hiciste. Yo dije, yo lo voy a hacer. Completito. Sí, yo me acuerdo, yo nunca me olvido de eso, muchachos, si tenía que hacerlo o ir para adentro, papi. Allá no iban a dar. Ahí puedes hablar de las anécdotas. Ahorita, ahorita, en el otro, ¿por qué? Cuando estamos hablando de no tener otro temita ahí, en conclusión de lo que hablamos, ¿quién es más importante? Los dos, papo. También los dos. Los dos, papo. No hay break. No hay break. Y para las nenas, yo siempre, yo pienso que el papá, el papá es más, no es que sea más importante, porque es que los dos, pero siento que al final de su vida, como el ejemplo para, para escoger, qué sé yo, una pareja, yo creo que el, 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 el papá. Este, vamos, vamos, vamos a hablar de, de, oye, brother, tú viste aquí a mi querido amigo Farruko hace, hace poco en, 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 ¿cómo se llama este lugar? En, en, en la sansa, en la perla. En la perla, papi. ¿Qué es lo que está pasando ahí, mi querido Lani? No, pues nada, que hay un, hay un video por ahí corriendo, de él cantando, y, pues obviamente todo el mundo sabe, ¿verdad?, anteriormente, pues, ¿verdad?, que, pues, se convirtió el señor y todas esas cosas, y, pues, la gente lo que se está preguntando es, ¿por qué si él se convirtió el señor y todas estas cosas? Porque él sigue cantando la canción de Pepa, cuando lo invitan a algunos lugares, y parece que eso, eso es lo que está corriendo por ahí, porque salió el video del cantando, en la sansa, la, la canción de Pepa, y, pues, eh, todavía no sé si quieres que dé mi opinión. No, mira, mira, vamos a ponerle aquí el videíto, mira, vamos a ponerle, ahí está, y. Yo creo que si le subes el volumen, yo creo que quedaría perfecto. Pero tranquilo, pero primero tengo que ponerle esto a darle recall, que no me acuerdo dónde es. Bueno, aquí, 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 aquí mira, 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 mira gente, mira, 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 mira aquí. Míralo aquí. Míralo aquí, míralo aquí. ¿Lo puedes ver? Sí. Ahí está, míralo. Yo tengo mi opinión sobre esto. Bastante Escucha Tú sabes que a mí no me gustó tanto esa canción A mí me gustó, pero no tanto Como que no No sé, no Fue un palo para él Para mí eso fue asqueroso Pero a mí no me hace nada Es que esa música Es para eso mismo, para esto mismo Sí, pero para ti A mí no me hace nada Esa canción, como que no me hace No me hace Como que no me hace bailar ni nada No caché con ella Como por ejemplo, si yo escucho una canción Como Deja para el esto Este, como Un Un don Omar de que La llaman salvaje Papi, que eso te pone como Claro, porque estás pensando en el perreo Sí, pero Esto no es papel real Yo sé que no es papel real Pero estoy diciendo que no me causa esa emoción No me causa la emoción De De Esto, a los que les gusta Ese ritmo Les causa la emoción de Bailar y brincar Pero a mí no me causa eso Esa canción específica Hay otra canción que sí me gustan Que De ese estilo ¿Entiendes? Sí Pero Pero Anyway ¿Cuál es tu opinión sobre Bueno, es que honestamente me gustaría escuchar lo que ustedes quieren decir Primero Para ver que después yo pudiera decir No, no, pues es que yo no sé Qué es lo que quieren decir ¿Me entiendes? Pero ¿Es lo que tú quieres decir? No, porque Tranquilo Vamos a hacerlo así Yo lo Yo Ok, mira, fácil Yo lo que siento es Brother Que mira Yo no Yo No estoy en contra de De Ok A mí no me gustó Punto No me gustó No me gustó porque Ha seguido haciendo Y la gente dice No, ok, sí Los contratos Y yo, ok, ok Los contratos, sí, pero Es que en el contrato de cabal Que son las pelas Tú lo haces por Por Puerto Rico Escucha Tú puedes elegir canciones Tú puedes elegir tu rundown Ah, yo tengo Ok, yo voy a elegir mi rundown O Los contratos Estipulados Tú tienes que cantar Pepa ¿Me entiende? También Si es así Va a pillarle un remix Tratar de hacerle como que No sé Yo siento que Que él está peleando Una pelea Que él tiene Él está peleando Lo que peleamos Todos nosotros Sí Que fuimos cristianos Y él está Él está En una forma Yo diría más fuerte Porque él tiene dinero Él tiene Eh No es lo mismo La atención que él recibe No es la misma atención Que recibo yo So por ende Yo pienso que Es más fuerte La pelea que él tiene En ese caso Porque a lo mejor La pelea de él es eso De que Diablo ¿Dónde está esta gente? Eso es lo que le gusta A lo mejor La pelea del fuerte Esa Cuando la mía es Que se yo No comer pizza Un suponente Un ejemplo ¿Me entiende? Pero yo A mí no me gustó A mí no me gusta Que siga cantando Esa canción No quiero decir Que es menos cristiano Porque la está cantando Eso a mí no me Pero si me gusta O no Pienso que no Porque está confundiendo A la gente Está confundiendo a la gente De cómo son los cristianos Exacto Ese es el problema Porque acuérdate que Las mentes más fáciles De confundir Son las débiles Según cómo debe ser Porque en verdad Sí porque Es que Diablo Es otro tema Eso es más extenso Sí Porque Es que no hay cristiano perfecto No, no, no No lo hay No lo hay Aunque tú trates Lo que yo te dije Otra vez Yo estaba pensando Que nosotros los humanos Uno de los errores Que cometemos Es Queremos Queremos No Nos comparamos Con seres imperfectos Y queremos ser eso Por ejemplo Muchas mujeres Quieren ser King Kardashian ¿Por qué? El cantante Bad Bunny Bad Bunny O Pero porque Si eres imperfecto Baloncelista Lebron Sí O cosas así Entiendes Se quieren medir Con otros humanos En vez de ser ellos Y ser especial Ellos mismos Tú no tienes que ser Todos somos imperfectos Papi Tú no vas a llegar Tú vas a ser tú A la forma que tú eres Aunque tú Por ejemplo Kobe Bryant hizo muchas cosas Que hizo Que hizo Michael Jordan Pero es que Siguió siendo Kobe Bryant Black man Papi No hay más nada Entonces puso Algo parecido El fly O algo Exacto Él hizo sus cosas Y siguen unas cosas Si tú lo comparas Hace muchas jugadas Que hizo Jordan Pero como quiera Él siguió siendo Kobe Lo que voy a decir Lo que voy a decir de esto Yo soy criado Yo soy criado El evangelio Y lo que pienso Es un ejemplo Yo que estoy cantando Ahora mismo Si yo me metiera A la iglesia Yo me tomaría un tiempo Retirado de los escenarios Retirado de todo Me aparto del mundo Y me meto más con Dios Para ver Que es lo que Dios quiere Para mí A él le pasó difícil Porque él sacó El mejor tema De su carrera Lo pegó Porque todavía Se llama Más o menos En la NBA En el Mervín En toda la Usuena Y yo pienso Que él estuvo En esa batalla Que todavía está batallando Y él se tiró Él tuvo una experiencia Con Dios Y a la suelta dijo Soy cristiano No voy a cantar pepa Tranquilo Tomate tu tiempo Esto no es así A las 8 de la mañana Entonces ahora Que ya pasó La espiritualidad O sea que El que se mete a la iglesia Reconcíliate hoy Estás espiritual Mañana estás carnal Él está pasando Lo carnal ahora mismo Y esa canción Papi Volvió a caer lo mismo Entonces toda la mierda Que habló en el pasado Se está tragando ahora mismo Y a quien él Hace quedar mal No él Hace quedar mal A los cristianos A los cristianos en el cartón Todo el mundo está diciendo Eso a los cristianos en el cartón Entonces todo lo que hablo Se lo tragó papi Y para mí eso está mal No es que esté mal En cuestión Porque la canta la canción El problema es la canción El problema es lo que tú hablaste De la canción Y ahora te la estás tragando Eso es lo que me hizo Sí Vas a decir algo Tira Yo no sé Si anteriormente De este video Él había puesto Ha hecho cosas O ha hecho cosas Que yo me he enterado De que Se ha visto Como que Él no estaba Haciendo las cosas Bien con el señor O whatever Como que no sé Que otros videos han salido Para que Digamos eso Porque yo estoy diciendo Yo No he visto ninguno Yo he visto De que En algunos eventos Pasados Él sí Le tenía que estar Cantando la canción De Pepa Porque sí Estaba estipulado En No era estipulado Sino es que Era parte del contrato Cuando estaban Ya esos Eran eventos Que ya la había firmado Y obviamente La gente que pagó Por eso Pagó para escuchar Pepa ¿Entiendes? Porque esa era la canción So él estaba cantando Más que Las fechas Que ya tenía Todavía Setean ¿Me entiendes? Porque él decía Bueno pues yo le debo eso A ellos O lo que sea Pero ¿Qué pasaba? Que en cada de esos eventos Hablaba de Dios Y muchos de esos otros eventos Se le cayeron ¿Verdad que sí? So So que él Yo siento que Ha dado Ha hecho bien Estos últimos De esta hora Yo puedo admitir Que en esta vez Yo me pregunto ahora Y digo Papi Pero esto Yo no siento que es un evento Que tú tenías seteado Hace Y qué sé yo Cuántos años atrás Tu mente Exacto Que yo aquí Esto no es nada de eso So que ahora Pues sí Uno se puede preguntar Y decir ¿Qué está pasando? ¿Por qué quisiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cantaste esa canción? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás cantando eso? Hay algo aquí raro Se supone So ahora Este video Es el que a mí Me ha hecho preguntar Por eso Por eso A mí también Yo no le había dicho Nada anteriormente Yo no he visto Nada anteriormente Estoy hablando De este específico De hecho Anteriormente Lo que veía Era gente criticándolo De siempre Y él se quedaba callado Y él se quedaba callado Él dejaba que el público Cantara Pero aquí no Aquí Él no está diciendo Pero está cantando Lo demás Está como que tratando De motivar a la gente Eso es lo que yo veo Y eso es lo que me molestó Exacto Y era mejor ¿Verdad? Que él se quedara callado Y dejara que el público Cantara Como digo Nosotros no somos perfectos Yo entiendo Que como te dije Como lo dije ahorita A lo mejor es su pelea Perdón Que lo que en vez de criticarme Oren por mí No hay que No se malinterprete Que nosotros no somos Los más cristianos No estamos hablando Como porque estamos hablando De lo que él habló Porque ahora mismo Si oye un paro de Farruko A mí me encantaría Escuchar Pepa Pero entonces Todo lo que él habló De Pepa De los contratos Aquí en el contrato Esto es para el pueblo Entonces te viviste Pepa Y apoyé Eh vea Brinca salta papi No hermano O sea cuántos peperos Estaban ahí muchachos De hecho ¿Cuál tú crees? ¿Cuál? Tú dijiste que si tú Un concierto de Farruko ¿Tú quisieras escuchar esa? De todas las canciones ¿Tú quisieras escuchar Pepa? No de todas De todas Una canción que te diga Tiene que estar Una Pa' ti Tiene muchas Sí papi Tiene muchas Farruko real Papi yo me iría Con las viejas Hola Beba Como tú Te llamas Te llamas ¿Y tú? No te dije Pon la huesca La huesca Pon la huesca Es que esa época Estuvo dura Loco Farru Farru siempre Yo siento que En toda la época Él Tal vez no Siempre fue el número uno Pero él siempre Estaba ahí Él siempre estaba ahí Siempre tenía a su lado Es que para mí Él siempre estaba en el top Pero para eso No le daban Exacto Eso es lo que quiero decir La euforia Eso no estaba Pero el tipo Pero siempre estuvo ahí A mí me encanta Farruko Desde que salió Con el talento Del bloque Al principio Ese claro Entiende Claro Este pero Que él De hecho Él hizo Tengamos sexo Fuera del planeta Este pero yo quisiera Yo diría que Diablo De todas las que Diablo que tiene Muchas locos Pero a mí me gusta Me gusta mucho De él La de Con la J Balvin 6 AM Porque ese Yo estaba aquí Yo jangueaba Papi muchacho Con esa canción Yo escuchaba El intro Yo Diablo La que me gusta De él La de Su hija Me gusta También me gustaba Papi No es por nada El padre es muy romantiquín Entiéndalo Este le gusta Usted va a ser La de Va a ser la abuela Si Diablo 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 Yo me acuerdo De ese tiempo Yo me acuerdo La de Se llama Está dura Pero es que Yo estaba aquí Cuando salió Pero que clase Rumba Yo soy fanático De Farruque ¿De qué salió? Sí Me siento solo Cada vez que pienso En ella ¿No has escuchado Diablo? Claro que sí Pero El tiro Más antes Que ese Tiro un CD Que fue el primero 2008 2007 Creo que fue Papi Yo era El tiro Crevita Cherry ¿Tú sabes Cuál es ese Crevita Cherry? Sí Al asiento de atrás Con Mario Villa Papi Con Mario Villa Tacho no papi El de Farruque Me gustó un montón Me encantaba Ese tipo Pero anyway Cosita rara Oh Cosita rara Te acuerdas Niñengo Flow Papi Cuando salió Niñengo Flow Que hecho El CD ¿Tú lo escuchaste? ¿El CD nuevo? ¿No te gusta? Ay papi De hecho A mí me encantó Yo tengo que llamar Las canciones De Niñengo Sí Me gustó más Mira yo soy fanático De Eladio Me gustó más El de Niñengo Que el de Eladio A mí no me gustó Ninguno de los dos A mí no me gustó Mucho el de Eladio Toma el de Niñengo El de Eladio Te la voy a dar El de Coscu Y el de Niñengo El de Coscu Está bueno Está bueno Pero Nacho A mí me gusta El de Niñengo Me gustó más El de Niñengo Porque estaba más Más ahora Más actualizado Esto está malo Hay un par de canciones Que me corren Pero el de Eladio No No el de Eladio Es que yo esperaba Otra cosa Eso fue lo que me lambí Eso fue lo que me echabó Yo fíjate Yo no esperaba Cuando yo escuché Nacho Este está Papi Está Un hambrecita Mira Pero cuando uno Este Escucha el álbum De Por ejemplo Yo Cuando yo escuché La canción esa De la mamá La mamá No la de Sol Y con esto nos vamos Que nos fuimos a Switch Oíste Sí Pero estamos bien Sí Pero Pero anyway Yo sabía Yo sabía Que no era Lo que la otra gente Estaba esperando Él no está haciendo Música Para hype Eso no es lo que Él estaba haciendo Él estaba Innovando Él estaba haciendo Él estaba haciendo Otra cosa En mi opinión Sí Él estaba haciendo Otra cosa La música era Diferente La música era Diferente Él estaba haciendo Otra cosa Él estaba haciendo Los experimentos Él quiere hacer Él quiere hacer Algo para él Y eso está bien Eso también está bien Sí Lo que pienso también Exacto Ya le ha tirado Mucho trap Es que la gente También vamos a cantar Nosotros como la gente Somos inconformes Sí Porque si él tira Otra disco No, no Pero no siempre Tiene que ser malo Porque Antes de Por ejemplo Bad Bunny Un ejemplo Bad Bunny había tirado Yo hago lo que me da la gana Y yo creo que después vino El Verano Sin Ti ¿Verdad? No, yo hago lo que me da la gana El último tour Las que no iban a salir Ajá, ok Completamente opuesto A El Verano Sin Ti Después se tiró Otra cosa Yo pienso que Yo pienso que él Yo digo Oye, yo produjo esto Está pegado Porque todavía el disco Se está pegado El viejo Mbappé Y acho Voy a tirar esto Olvídate de eso Para la madre Un concepto conceptual Fue un concepto No, el concepto está nice Y sentimental Que es lo que yo estoy diciendo Ese fue sentimental también Sentimental en qué canción, Brian? En la canción de la mamá Específicamente Está bien, pero ¿En cuál otra? Él tiene una romántica La otra, ¿verdad? Una romántica Te quiero más que ayer ¿Cuál es esa? Esa está buena Esa está bonita Él también tiene la de Bendecido Esa está buena Esa está buena Esa está buena Porque yo te puedo admitir Y decir ¿Sabes qué, papi? A mí tampoco me gustaba tanto Porque yo sentía que Es que a él me gusta el trap, loco A él me gusta como Él me mete el trap Yo no estoy hablando por el trap Yo estoy hablando por Por No sé Porque yo he escuchado Flores en anónimo Eso no es trap Y esa canción está en la madre Mi tema favorito de Eladio Papi, no hay más nada La de Que hizo con Rillsby Que no me acuerdo Cómo se llama Eso no es trap Y me encanta Hola, ¿qué tal? No es trap Y me encanta Eso no es eso Es el No me gustó A mí lo que me molesta Es que mucha gente Se la quiere dar a la cojón En este Oh, está duro Chico, no Hay una canción Que se sale desde Rimo Que está por aquí La voy a buscar Fue cojón y paciencia Papi, se sale Se sale Entonces si hago yo eso Me dicen que es un charro Sí, porque no estás famoso Pero te pega Olvídate Se la aplauden A Chablani No hay manera Si pudiéramos ponerla aquí Papi Ahorita la ponemos Ahorita la vamos a escuchar Ahorita Pero como estoy Ya estamos Pero sí, gente Sí Ah, el CD de Alcángel También me gustó Pero no, eso es otra cosa Gente, nos fuimos Este Redes sociales Yo usé J-O-E Raya C En todas las plataformas digitales Este Busquen el tema Dime Rimi Con Laureano Que está duro Están en la madre Están en la madre Y el debo sacarle algo también Y este que aquí Tiene una sorpresa Para usted también A este lo regañé yo El otro día Pero a lo mejor Sí, sí, sí Pero vienen cositas Por ahí también De mi parte Yo sé que sí Este Aulani7 En las redes sociales ¿Sabes qué? Me pueden seguir también AulaniPR También si quieren También Ok Y aquí el PR Gente, chequeamos